Faceta como animal, tú eres, te consideras, no sé si animalista, pero eres una mujer que ama todo tipo de animales, que lo respeta y que también, me imagino, considera que tiene que estar en un espacio con los dueños, en el espacio que ellos quieran y requieran de forma pertinente y eso mismo te quería preguntar, de las declaraciones polémicas del Minsal, que habla de un metraje bien restringido que son 100 metros por cada mascota, si no me equivoco, que tiene que ver con... Lo que pasa es que, claro, yo con el programa que hago que se llama Animalia, si bien mi pasión por los animales es desde mucho antes, pero ahí comencé a saber mucho más, cosas que vaya aprendiendo en la práctica, entonces la verdad que se genera mucho más esta pasión no solo por los perros y gatos, sino que por los animales en general. Por lo mismo también creé una página web que se llama Universo Pet, universopet.cl para que la gente se meta ahí donde hacemos videos educativos, donde enseñamos a la gente sobre la tenencia responsable de mascota ahí está, ahí está Luis Seguel, que es el veterinario que trabaja conmigo. Ah, perfecto. Hacemos charlas de tenencia responsable también, hemos ido a diferentes lugares, estuvimos hace como dos semanas atrás en Temuco hacemos algo muy bonito que vamos a hospitales como el Calvo Maquena, por ejemplo, y a los niños que están en sala de espera, niños que están con enfermedades graves, les llevamos un rato de entretención porque les llevamos diferentes mascotas, animales, exóticos, todos por supuesto como corresponde, desparasitados y todo para que los niños interactúen con ellos. Y además les hacemos una charla a los niños y los adultos para que aprendan un poquito sobre tenencia responsable y educar a las nuevas generaciones, que es tan importante educarlos a ellos para lo que está pasando hoy en día en nuestro país no siga ocurriendo. Y con respecto a lo que tú me preguntabas, Icami, claro, el Minsal tiró alguna encuesta pública, afortunadamente que fue una encuesta pública y no se adjuntó a la ley de tenencia responsable, sino que tiró este nuevo reglamento donde se decía que las personas que tenían mascotas tenían que tener 100 metros cuadrados para tener... Por mascota. Claro, por mascota. Exacto. Y podías tener con un máximo de 5. O sea, si tenías más de 5 mascotas, por ejemplo, en mi caso yo tengo 5 mascotas, yo tengo patio. Es decir, tú tendrías que, según si esto fuese un proyecto, una ley, digamos, tú tendrías que tener un espacio de 500 metros cuadrados... Exactamente, para poder tener a los 5. Para poder tener tus 5 mascotas. Exactamente. Independiente de las mascotas que sean. Perros y gatos. Perros y gatos. Ah, perfecto. Claro, claro, sí. ¿Y qué te parece, Carla, tú que manejas bastante el tema? O sea, no me pareció ni a mí ni a toda la gente porque fue bien polémico el tema. O sea, por Twitter la gente comentaba y todo. ¿No? Entonces llegaron más de 6.000 mails porque como era una encuesta pública la gente podía entrar a la página del Minsal. Claro. Y desde ahí sacar un formulario, llenarlo y mandarlo por un mail dando su opinión y que era súper absurdo. O sea, yo tengo 5 perros y tengo el lugar para tenerlos, pero a lo mejor hay gente que tiene los mismos 5 perros o hay gente que vive con 3 gatos en un departamento. Exacto. Pero imagínate lo absurdo que hubiese sido tener que entregar a una de tus mascotas, que es algo que uno de verdad las tiene de manera responsable. Claro. Me parece que está bien que se haga en el caso de gente que tiene mascotas hacinadas en departamentos. Que ocurre mucho. Claro. Y las abandonan en los balcones. Sí, exactamente. Los balcones, claro. Pero no sé, los grandes balcones. Sí, hubo hace poquito un caso de un departamento en Providencia donde habían casi 20 perros y el pipí de los perros estaba pasando al departamento de abajo. Sí, sí. ¿Cachai? Entonces, claro, ahí sí. Es como tener un mal de Dios que es de mascotas. Claro, exactamente. Una cosa así. Pero ahí también va un poquito en el tino y en el criterio también. Si uno, además de ser persona ciudadana, uno entiende que hay ciertas cosas como de morales o ética que no puede hacer. Claro. Ahora, ¿qué te pasa a ti, por ejemplo, Carla, con el postulado? Espérame, afortunadamente, Cami, eso, ya que fueron tantos los reclamos que llegaron, eso se eliminó. Sí, po. Menos mal. Así que, por suerte que... No pasó a mayores. Claro. Por suerte que fue esta consulta ciudadana y que se pudo retirar. Ya no va a ser parte de la ley para que la gente se quede tranquila. Sí, es bueno acabar. Al igual que el tema de alimentar mascotas en la calle. Justamente eso, mira. ¿Cachai? Eso sí está instalado. Es una ley, ¿no? Eso no se ha ido. No, no, no. No es ley. También está en consulta pública. A propósito de eso, era hasta el 15, pero se alargó la consulta hasta el 18, hasta el lunes. ¿Y dónde uno puede contestar eso? Se mete en la página del minsal.cl. Ya. Ahí se mete a tenencia responsable. Hay un formulario que uno baja y ese mismo formulario lo mandas por mail. Que ahí mismo aparece el mail donde hay que adjuntarlo. Carla, perdón. ¿Y cuál sería la idea de no alimentar a las mascotas en la vía pública? No incentivar los perros callejeros porque son un gran problema, ¿no? Exactamente, sí. O sea, bueno, igual es importante decir que el 90% de los perros que hay hoy, que son perros abandonados, todos tuvieron, el 90% tuvo un dueño anteriormente. O sea, son perros que tuvieron en alguna casa, en algún momento y fueron tirados a la calle porque la gente dice, ah, si es que este perro está viejo, chao, si es que este perro creció más de lo que yo pensaba, no tiran a la calle y por eso hay que educar. O sea, yo creo que hay que partir por eso para que esto no siga ocurriendo. Y bueno, también, afortunadamente, eso ya no va a ser parte de la nueva ley porque se contradecía también. Porque dentro de la nueva ley de tenencia responsable de mascotas existen los perros comunitarios, que son perros que viven en plazas, perros que viven en condominio, que viven en un pasaje, etcétera. Y esos perros pueden estar ahí, pueden ser parte de estos lugares, siempre y cuando haya gente que se haga cargo de ellos, siempre y cuando estos perros estén esterilizados, estén vacunados, estén desparasitados.